Se hizo una misa homenaje, muy sentida, y hablamos también con el cura párroco de la localidad de Vallehermoso, con el padre Martín. Él dejó un hermoso mensaje para toda la comunidad y habló de esta despedida, de este hasta siempre, a la hermana Lourdes. Viste que hay en estos días, esta semana, hemos escuchado a algunas monjas, no de acá, de otros lados, que andan haciendo otras cosas y que algunos dicen, ¿Estas son monjas o no? Bueno, de la hermana Lourdes quizá no va a aparecer en la televisión, nunca, pero una mujer grande que se animó a vivir la fe hasta dar la vida. Hace poquito cumplió 91 años y ella pedía hace poquito, quiero tener salud y fuerza, así sigo haciendo el bien de los demás. Entonces, algunos hemos tenido la alegría de poder conocerla. Y nos ha quedado, y creo que eso es lo valioso, su vida es una palabra que nos dice a todos y es, ¿Y ustedes qué están haciendo con sus vidas? ¿En qué la están gastando? Y entonces, su muerte provoca tristeza, nos da mucha alegría que está en el cielo, y entonces eso, sin duda, y eso nos da mucha alegría por ella. Ahora sí, su partida es un desafío a los que nos quedamos acá, porque, bueno, ella hizo lo que tenía que hacer y ahora nos deja el encargo a nosotros de seguir. Así que vamos a rezar para que nosotros podamos tener algo de su grandeza. Hay algunos que dicen, ¿y las monjas para qué sirven? ¿Qué hacen las monjas? Bueno, en este pueblo, si alguien pregunta, ¿Che, las monjas acá hacen algo? ¿Han hecho algo? Y alguno te puede contar algo que hacen las monjas, y eso es grandioso. Así que, bueno, vamos a rezar. Mismo en el momento de la misa se pasó una grabación, bueno, de las últimas horas de internación de la hermana, con, bueno, un mensaje como para toda la población. Sí, ella con mucha alegría me dijo ahora, antes de que fuera a Santa Fe, porque estuvo internada acá y la llevaron allá, y me dice, yo quiero volver a Valle Hermoso, viva o muerta. ¿Viste? Cuando alguien ama a la gente, se da y entonces quiere compartir hasta la muerte con esa gente, ¿no? Hay una convicción. Sí. Así que, bueno, los que la hemos podido conocer, un poco más, un poco menos, pero una mujer de fe, pero no de una fe de la piel para adentro, digamos, sino una fe que se transformaba en obra, en dar vida, y eso está bueno. Padre, ¿cómo se planificó, bueno, el velatorio y entierro, digamos, los horarios del día de mañana? Todavía no sabemos, porque están viajando algunas hermanas de la congregación allá de Santa Fe. Ahora, en cuanto nos pongamos de acuerdo, sabremos. Yo calculo que va a ser durante la mañana. Vamos a llevarla acá al cementerio San Antonio, que es el más antiguo del pueblo, y ahí, provisoriamente, va a descansar sus restos en algún lugar que nos han prestado, y después la municipalidad va a construir un lugar para ella, sobre todo por lo que ha sido esta mujer de Dios para este pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!